...provincial, el licenciado Hugo González Carvavica, el aplauso correspondiente. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a todos los hermanos compoblanos de este hermoso sector El Búnker que están de aniversario. Vamos a dar fuertes aplausos por el aniversario de este sector El Búnker, anexo 22 a Antonio Guarochirí. A nuestro presidente, que siempre venimos coordinando acciones de trabajo, porque las autoridades hoy en día tenemos que trabajar en conjunto. Un saludo a nuestra alcaldesa de San Antonio, Ibelin Feliciano. De repente el trabajo hoy en día, tenemos que recordar a nuestros antiguos incas que trabajaban a través de los ailos. Acá tiene que trabajar con la mano de obra no calificada y esto es una demostración. Esta loza deportiva es una demostración que sí se puede. Trabajando municipio provincial, municipio distrital, y usted con la mano de obra no calificada. Realmente vemos esta loza deportiva bien bonita, porque el que le habla somos amantes del deporte. Nosotros todos los jueves practicamos deporte y un jueves vamos a venir a jugar acá todos los gerentes con el permiso de nuestro presidente. Vamos a venir a participar del deporte. Bueno, nos decía nuestro presidente que todavía faltan los muros de contención, faltan las graderías. Ciertamente, presidente, también saludo a nuestra regidora. Este jueves tenemos sesión de consejo, vamos a aprobar un programa Trabaja Huarochirí. En este programa Trabaja Huarochirí vamos a apoyar con cementos y la mano de obra, por eso se va a llamar Trabaja Huarochirí. Porque ustedes son huarochiranos, ¿cierto? ¡Cien por ciento! A ver, Huarochirí, Huarochirí, ¿dónde es mi amor? ¡Dónde es mi amor! Claro, ese es el lema, pero huarochirano, ¿no? Entonces, este jueves en la sesión de consejo vamos a aprobar, el pleno del consejo provincial apruebe este programa Trabaja Huarochirí. En ese programa vamos a apoyar con la bolsa de cemento y estamos seguros a través de nuestra regidora Marisol, señor presidente, ya el compromiso para seguir apoyando a través de este programa Trabaja Perú con bolsa de cemento y culminar las graderías y a la vez también los muros de contención. Luego, como decía nuestra alcaldesa, ciertamente hemos tomado la decisión valiente desde el primer día de gestión 2015, trabajar con este proceso de titulación. Basta ya los traficantes de los terrenos, que tanto daño hacen. Es por eso que con Fospri hemos hecho convenio este año, municipio provincial está aportando en este convenio 700 mil soles y nuestra alcaldesa también se ha unido. Nuestra alcaldesa está apoyando con un presupuesto de 150 mil soles. Fuertes aplausos, nuestra alcaldesa. En conclusión, este convenio de Cofopri este año 2017 se va a invertir 850 mil soles. Pero es justo y necesario que todos los hermanos de la Nexo 22 tengan ese título de propiedad tan importante. Y luego también en este megaproyecto que se viene de agua y desagüe también vamos a apoyar con las maquinarias pesadas para hacer el mejoramiento de las calles según la observación que viene Cedapal. Porque acá tenemos que trabajar todos en conjunto y que bien pues felicitarles por el aniversario ya los equipos ya están listos para el campeonato. ¡Viva el sector del búnker! ¡Viva! ¡Viva Texo 22! ¡Viva! ¡Viva San Antonio! ¡Viva! ¡Viva la provincia de Guaracherí! ¡Muchas gracias! ¡Viva! ¡Viva! Ahí está muy bien, por favor, y por supuesto. ¡Venga la palma! A ver, arriba, 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 arriba las palmetas, las que están arriba, por favor, muy bien. Muy bien, ahora sí. ¡Viva la salida!